El pasado 14 de marzo en el barrio La Libertad se presentó un robo en el que la víctima fue abordada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y le hurtaron la suma de 520 mil pesos, además de joyas por valor de 4 millones de pesos. La víctima fue intimidada con arma de fuego. El acto quedó registrado en cámaras de seguridad y fue publicado en redes sociales. Luego de las investigaciones, la Fiscalía logra la captura de un hombre identificado como Ronald Andrés Montalvo Ariza, quien también habría participado en tres casos más de hurto y al cual se le realizó la imputación de cargos por delitos de hurto calificado y agravado.